La Llorona La Llorona es posiblemente la leyenda urbana de terror más conocida en Latinoamérica. Inclusive en los lugares más remotos se habla de ella. Muchas personas aseguran haberla escuchado, incluso visto. Las características de este aterrador personaje coinciden con varias descripciones que han dado a las personas que aseguran haberla visto. Inclusive dicen que su llanto es muy aterrador. Muchos aseguran que se escuche así. Aunque la realidad es un poco distinta, cada quien la ha escuchado de distinta forma. Pero según los testimonios es tan aterradora que te eriza la piel. Déjame saber en los comentarios alguna historia con este ser. Con gusto leeré tu comentario. Ya dicho eso, ponte cómodo, apaga las luces y disfruta del siguiente video. Número 3 Este video es muy aterrador, ya que se escucha el llanto de la Llorona con claridad. Y al fondo unos perros ladrando. Se dice que los perros alteran cuando escuchan este llanto. Precisamente por eso hay muchísima más credibilidad en el video. El clip fue enviado por un suscriptor, llamado Marco Antonio. Fue grabado en Santiago Tulantepec, Hidalgo. Y según su testimonio dice que es una sensación muy aterradora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oye Rafael, ¿estás oyendo eso güey? No, no me estoy escuchando Su puta madre güey Puto lamento a los pichos perros Su puta madre Esto ya me está dando miedo güey No mames, vamos a ver las bodegas, no mames, puta madre, puta madre, yo me di escalofrío, puta madre, a ver, vamos para allá, la neta ya me está dando miedo, puta madre, no hay nada, puta madre, Rafael, mejor vámonos, no hay ni madres en la etra. Número 1 Este clip se dice que fue grabado en el parque metropolitano de León, Guanajuato, fue captado por un guardia de seguridad, lo que se escucha es realmente escalofriante, ¿tú estarías dispuesto a seguir grabando o te irías corriendo del lugar? Te leo en los comentarios. Estamos aquí, son casi las 2 de la mañana, salí porque se escuchó un grito, es en la calle, no se puede ver nada, pero si se alcanza a escuchar. Oigan, 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 yo estoy aquí en mi trabajo, como pueden ver. Oigan, 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 oigan No hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle. No hay nadie. No hay nadie.